Dijiste que te vas Dijiste que no volverás Tengo miedo Le temo a la soledad Pues solo sé vivir Junto a ti Y no sé lo que será De mi vida sin tu amor Sin tu amor No te vayas de mí No te vayas Que no ves que si te vas Me destrozas mi alma No te vayas de mí No me dejes Si alguna vez tuviste compasión Es lo que pido hoy No te vayas de mí No te alejes Que no ves que si te vas Tú me quitas todo Tú me quitas todo Tú me quitas todo Tú me quitas todo Yo no sé la razón Por qué me dejas Será que tienes un nuevo amor O simplemente Ya se acabó el amor No te vayas de mí No te vayas No te vayas Que no ves que si te vas Me destrozas mi alma No te vayas de mí No me dejes Si alguna vez tuviste compasión Es lo que pido hoy No te vayas de mí No te alejes Que no ves que si te vas Tú me quitas todo 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 No te vayas 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 Gracias por ver el video